Algoritmo Musical A la cuarta posición de nuestro conteo sube Maxioli con la canción Paquepú. En el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 nos muestra un 15% de popularidad en plataformas digitales. Al tercer peldaño baja Nicki Nicole con su canción Frío. La artista cuenta con un 21% de popularidad en el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 y en otras plataformas como YouTube. A la segunda posición sube el artista Justin Quiles con el tema Fuego Forestal. Con el 23% de popularidad en el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 y plataformas como Deezer. En la primera posición del género urbano se mantiene esta semana Faith con la canción ¿Por qué te pones así? En el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 nos muestra un 28% de popularidad en todas las plataformas digitales. Y así llegamos al 100% en el algoritmo musical de Mi Gente 3.0.